Allá en mi barrio yo conozco a un muchacho Que está presente en cada fiesta que se da No precisa invitación pa' colarse en el rombón Esa es su manera de pensar De una boda a un cumpleaños Unos quince a una reunión En una fiesta de la religión Juan, amigo Juan Súpera esa costumbre por favor Pero Juan, amigo Juan Espera que te den tu invitación No vayan a decir dónde es la fiesta Porque ahí viene Hagan silencio Solo un momento Cierren la puerta Que ahí viene Juan Pegamento Hagan silencio Solo un momento Cierren la puerta Cierren la puerta Que ahí viene Juan Pegamento Que nadie lo puede ver En el barrio Ni en la esquina Cuando todo el mundo dice que el tipo llega por la noche Seguirá Y se mueve a la gallina Con DJ John En vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabaja Hagan silencio, solo un momento Cierren la puerta que ahí viene Juan, pegamento Cierren la puerta que ahí viene Juan 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 Ahí viene, vamos Que ahí viene Juan Hay que cuidar que es el pico aquí no puede Cierren la puerta que ahí viene Juan Cierren la puerta que ahí viene Juan Por eso hay que decirle así Dale candela Pa' que se vaya 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 Pa' que se vaya Pa' que se vaya Pa' que se vaya Tumba piano, niño, de nuevo Hay que echarlo pa' allá Que se pega 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 Echarlo pa' allá Uye Que se pega, échalo pa' allá, pa' allá Que se pega Que se pega